Mi nombre es Griselda y quiero compartir el milagro creativo que Dios ha hecho en mi vida. Desde que salí del ministerio hace algunos meses, comenzaron los problemas en mi casa y mi salud fue afectada tremendamente. Comencé a sentir unos piquetes en mi pecho y un dolor muy fuerte en mi seno izquierdo. El miedo me atormentaba pues pensaba que algo malo tenía. Dormía mucho debido a que sentía algo muy pesado en mi pecho. Finalmente me hice análisis y el resultado fue cáncer. Entré en una profunda depresión y angustia. Mi hermano José Luis, quien pertenece a este ministerio, me ayudó para creer y confiar en que Dios estaría trayendo sanidad a mi vida. También mi hermana Reina, quien me llamó y oró por mí, me animó a que volviera acercarme a Dios, a regresar a la iglesia para ser ministrada y comenzar de nuevo. Supe que ella se levantó en ayuno por mí y que en casa de oración había pedido se intercediera por mi sanidad. También me enteré que el discípulo José Luis, quien le ministra, había orado por mí. Fueron muchos los que se levantaron en oración por mí. Le doy toda la gloria a Dios. Finalmente hablé con nuestra amada profeta Wendy Karevic. Le conté todo lo que me había pasado y ella muy amablemente intercedió al Padre por mí. Quiero contar que desde que comenzó la oración podía sentir como el Espíritu Santo recorría todo mi cuerpo. Mi piel se erizaba y sentía frío en cada parte que recorría mi cuerpo. El Señor me removió toda maldición, convirtiendo todo en bendición y dijo el Señor, hoy he venido a sanarte porque me has escuchado. Había una voz que te decía, regresa, heme aquí. He venido a quitar toda maldición, Griselda. Hay oraciones de los justos que te han alcanzado. Y mi profeta concluyó diciendo, el Señor te ha regalado un seno completamente nuevo. Busca tu milagro. Comencé a tocarme y ya no me dolía y sentí como Dios había removido una carga de mí. Familia, hoy quiero testificar que fui a hacerme análisis nuevamente y me han confirmado que no tengo absolutamente nada. No hay cáncer. Dios me ha sanado y así como el Señor lo dijo, las oraciones de los justos me alcanzaron y ahora soy libre de todo cáncer por la obra y misericordia de Dios. Bienaventurados somos. Toda la gloria y la honra es para Él. Bendigo la vida de mis hermanos José Luis y Reina, también de todos aquellos que oraron en casa de oración y los discípulos. Infinitas gracias a nuestra amada profeta Wendy Karevic por ser la boca de Dios y esa justa que se levantó por sus hijos. Bienaventurados somos. En esta ocasión, esta prédica la hemos titulado Dios es mi amor. Pero antes de comenzar, declaremos este gran rema que nos ha dado el Espíritu Santo. Declaremos lo que está escrito en Lucas 1.37. Levanten sus manos ahí en donde sea que se encuentren y digamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra fe, porque nada hay imposible para Dios. Amén. Amén. Si alguna vez te has preguntado, ¿cómo es que pudiera amar más a Dios? ¿Cómo se logra eso de amar cada vez más a Dios y estar en esa pasión de Cristo Jesús? ¿Acaso estoy diseñado para eso? Si tú te has preguntado esto, esta es tu prédica. Porque es que a veces pareciera que la vida se vuelve aburrida. ¿Qué es lo que puede llegar a provocar en nosotros esa indiferencia de los días por venir? Entre más tratamos de estar mejor, pareciera que nos ponemos peor. ¿Saben por qué? Es porque hemos entrado en esta estancia que la llamaré me da igual. No importa lo que pase, me da igual. En este lugar de me da igual, es como si nuestro cerebro funcionara a media máquina. Ni siquiera el imaginar algo bueno nos puede llegar a inspirar o a motivar para poder levantar ese vuelo nuevamente. Pensamos que nada vale la pena. Resulta ser que estamos siendo amenazados por el enemigo y no tenemos ni siquiera conciencia de eso. En este lugar del me da igual, es como si cauterizaran, anestesiaran nuestra conciencia. Como si el enemigo comenzara a minar todo nuestro territorio. Y ni siquiera el darnos cuenta de eso nos hace levantarnos. Es más, estamos tan agotados, tanto física como mentalmente, que ni siquiera pensamos en echar al enemigo. ¿Por qué es que muchas veces terminamos siendo minados por el diablo si se supone que estamos siguiendo a Dios? ¿Acaso estoy leyendo tu mente? ¿Saben por qué sucede esto? ¿Saben por qué a la mayoría de los creyentes en Cristo Jesús, y de hecho muchos, se quedan estacionados como anclados en este lugar? ¿Saben por qué sucede? Es porque pretendemos amar a Dios porque tenemos miedo de ir al infierno o porque Él nos puede llevar al cielo. Es decir, pretendemos amar a partir del miedo. Pretendemos amar a partir del yo y no a partir del amor de Dios. Es decir, amar a Dios por lo que Él es. Dense cuenta de algo. Dios nos ama no porque tenga miedo de perdernos. Tampoco nos ama porque nos hemos ganado su amor. ¿Verdad que no? Dios nos ama porque esa es su esencia. Porque Dios es amor. Es decir, nos ama así, así como somos, así como tú eres. Y no estoy predicando acerca del conformismo o que está bien que no cambies o que sigas con ese vicio, formicación, con todos aquellos pecados. No, 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 no. Hoy vengo a darte esta noticia. Dios te ama así, así en este momento, así como tú estás. Así, así Él te ama demasiado. Vayamos a Romanos 8 del 38 al 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios nos ama porque Él, Él es amor. Aprendamos a amar a Dios por lo que Él es, sin razón, sin meter nuestra mente. No ames a Dios por lo que Él te pueda dar, o por lo que tú tienes, o por lo que Él te pueda llegar a quitar, sino por lo que Él es. Entonces, ya no habrá razón lo suficientemente poderosa que te haga desistir o estacionarte en esa estancia del me da igual. El Espíritu Santo me dijo, toda razón para amar parte del yo, y así no se ama a Dios. No se ama a Dios a partir de nuestro yo, se ama a partir del gran yo soy. Si vamos a primera de Juan 4, del 7 al 9, dice, Amados hijos míos, debemos amarnos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo, todo el que ama es hijo de Dios. Que el amor de Dios prevalezca en nosotros, porque Dios es amor. Entonces no habrá razón poderosa, ni circunstancia adversa, que pueda apartarnos de Él. Ni enemigo oculto que pueda prosperar en contra de nosotros, porque el poder más grande que hay permanecerá en ti, en mí. Pues Dios, Dios es amor. Así que no pretendamos amar a Dios por nuestros miedos o por nuestras razones, porque hay muchas razones, miles de razones suficientes para poder amar a Dios. Pero si quieres amar más a Dios cada día, no solamente basta un momento, como me dijo el Espíritu Santo. No busques un momento con Dios. Búscalo cada día. Cada día. Cada día. No momentos. Cada día. Así comenzaremos a amar a Dios cada vez más, y más, y más, y más. Recuerda. Ama a Dios sin una razón de ser, sin siquiera una razón de ser. Porque Él, Dios, no necesita de nada para poder ser Dios. Dios, pues Dios es amor. Así mismo, nosotros vamos a comenzar a amar a Dios como Él ama, porque Él es amor. Si tú en este día anhelas entrar en esta pasión que es desbordante, di conmigo esta oración. Cierra tus ojos y di conmigo. Padre Dios, amor mío, hoy me has enseñado a amarte, porque tú eres mi amor. Espíritu de Dios, quita de mi mente todo tu razonamiento que me haga amar a Dios. A partir de ahora, el amor de Dios permanecerá en mí, porque no partirá a partir de mi yo, sino a partir del gran yo soy, en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, amén, amén, gracias Espíritu Santo. Espíritu de Dios, aquí está el Espíritu de Dios, y dice el Señor, no huyan del amor verdadero, pues muchos pretenden amar sin sufrir, dice el Señor, el amor verdadero es sufrido, dice el Señor. Comiencen a sentir mi amor, es mi amor, es mi amor, es mi amor, es Jesús, es Jesús, es Jesús, Jesús. Jesús, 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 aquí está la presencia de Dios, no le pidas nada hoy a Dios, no te preocupes de nada, Dios está en control de todo, Él es el poder más grande que hay. Él es el que nos da vida, sólo respira profundamente, recibe, recibe más de Dios. Lo que estás respirando en este momento, es la atmósfera del reino de Dios. ¿Te das cuenta que se está yendo toda opresión? Es como si hubiesen quitado de ti esa mochila tan pesada. Ahora, ahora te das cuenta que sólo basta una pizca del amor de Dios, estás sonriendo, ¿sabes por qué? Porque Dios se regocija en los que le aman y su sonrisa se dibuja en ti, es el Espíritu Santo el que está dibujando todas las sonrisas, todas las sonrisas. Dice el Señor, quieres entrar en mi gozo, quieres entrar en mi gozo. Ríe, sin ninguna razón, sin ninguna razón de ser, no busques nada en el exterior para sonreír, esa es la alegría del mundo. ¿Quieres mi alegría? ¿Quieres mi alegría? Empieza a sonreír, sin razón de ser, sólo sonríe, sólo ama, ama, ama más. Y estoy viendo cómo Dios está liberando a todos ustedes, inclusive vicios tan arraigados, profundos de tabaquismo, drogadicción, alcoholismo, dependencia a anfetaminas, dependencia a antidepresivos. Dios, toda dependencia a lo externo, en este momento está siendo arrancada de raíz. ¿Estás viendo su luz? Deja que Dios sobre. No lo crees, dice el Señor, intentarás fumar de nuevo y te dará tanto asco que vomitarás. Intentarás tomar esa copa y se revolverá tu estómago, porque he arrancado todo vicio, dice el Señor, y he plantado mi amor. Que es profundo, profundo, fuerte, invencible. Gracias, Señor. Gracias por amarnos tanto, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre. Señor nuestro, venimos a honrarte. Aquí están tus diezmos y ofrendas. Gracias por multiplicarlo, Señor, pues tú eres un Dios de la suma y de la multiplicación. Aleluya, al que vive y reina, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y si tú en este día me miras y has sido impactado por el amor de Dios, y anhelas hacer a Jesús tu Señor y tu Salvador, di conmigo esta oración. Di, Señor Jesús, te acepto a ti como mi Señor y mi Salvador. Yo creo con todo mi corazón que Dios Padre te ha resucitado a ti, Jesús, de entre los muertos. Mi Señor, perdona todos mis pecados, conscientes o inconscientes. De ahora en adelante, eres tú, Jesús, quien gobierna y quien reina en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios está edificando profundamente a todo su pueblo. Puedo ver raíces profundas que Dios está creando en cada árbol de justicia que está plantando en la tierra. Esos somos nosotros. Así que hemos sido bendecidos por Dios. Nos vemos en la próxima prédica. Bendiciones. El poder de la obediencia. Mi nombre es Adelina y les comparto que antes de entrar a este ministerio tenía muchos problemas financieros, deudas y gastos que no alcanzaba a cubrir. Fue a principios de agosto que comencé a ser ministrada por los discípulos y nuestra amada profeta Wendy Karevic e inicié a obedecer para cerrar las puertas al enemigo. A finales de agosto di mi primer diezmo y mi ofrenda creyéndole a Dios que él estaría trayendo restauración en mis finanzas. Quiero dar testimonio que desde ese entonces el dinero me ha rendido de una manera impresionante. En cuanto llega mi pago lo primero que hago es pagar mi diezmo y ofrenda y el Señor lo multiplica de tal manera que he podido pagar algunas deudas, cubrir los gastos mensuales y ha sobrado para poder comer tranquilamente. Dios es bueno y fiel y a él sea toda la gloria alabo a Dios por estar bajo este gran cobertura donde somos edificados constantemente bajo la dirección de nuestro líder espiritual Wendy Karevic, profeta de Dios a quien bendigo en el nombre de Jesús. Gracias por ver el video.